han sido unos días de mucha felicidad para anna patricia gámez quien celebraba sus 10 años de casada reviviendo lo que fue su boda en una renovación de votos mágica en medio de esta gran alegría la presentadora acaba de recibir un duro golpe a través de un triste mensaje en sus redes sociales compartía la pérdida de otro miembro de su familia su amada tía rosa junto a un vídeo familiar en el que celebraban sus 70 cumpleaños abrazadas la conductora la despidió con un escrito cargado de amor vuela alto tía rosa una vez más la vida nos adelanta en el camino a alguien tan amado ese día donde celebramos los 70 de mamá te abrazamos y bailamos todas contigo eras la representación de papá en este día especial ahora te tocó a ti reunirte con los tuyos en el cielo descanse en paz tía querida escribió una patricia en los últimos años la conductora ha sido testigo de partidas familiares muy cercanas en 2020 fallecía su papá y justo un año después a su favorita ahora despide a su mala tía arropada de los suyos y recibiendo el cariño de todo ese público que la quiere y y y y y y y